Buenos días a todos y bienvenidos a Yahoo City temporada 2 capítulo 6 y lo he vuelto a hacer He estado 6 meses sin grabar un vídeo Que grande que soy, eh Bueno, simplemente por estudios y todo eso, sí, sí, son excusas Pero bueno, lo importante es que he estado 6 meses sin grabar un vídeo El vídeo que viste ayer era... Grababa hace 6 meses, lo grabé justamente después de la biblioteca Estoy mirando esto porque detrás del mío tengo muchas cosas que os tengo que enseñar Porque sí, lo he vuelto a hacer, no sé cómo llamar este vídeo Efecto... el efecto del tiempo versión 2.0 Porque ya me pasó, o sea, grabé el vídeo del ayuntamiento Y estuve 6 meses sin grabar un vídeo Luego publiqué ese vídeo Y luego grabé un vídeo explicando que no había grabado nada Y enseñando lo que había hecho Pues lo voy a tener que volver a hacer Porque he hecho más cosas He hecho 7 cosas que creo que os tengo que enseñar 7 cosas Ya podéis ver cosas por ahí, ¿vale? Son casas, o sea, yo dije que quería hacer casas A partir de después de este episodio Que me lo he visto antes de hacer el vídeo Y dije, a ver si el próximo capítulo me pongo a hacer casas No, las voy a enseñar, las casas que tengo Pero antes de todo, dije, creo que en el capítulo de la biblioteca Que aquí iba a hacer algo y no he hecho nada Sino que he hecho algo aquí Esto no estaba antes La primera cosa que os voy a enseñar nueva Es que hay unos cultivos ¿Cómo se llama esta? Aquí, mira Granjero, perro Perro, ay madre Perro Pedro Aquí puedes venir a comprar Creo que son patatas, trigo, sandías y zanahorias Diría, ¿eh? Y tú entras aquí, vienes a pagar y el tío tiene todo aquí guardado Ya está Esto es sencilla, una construcción sencilla Pero creo que era lo que más se ajustaba al tamaño Las cosas que podía hacer aquí Porque tampoco tenía mucho espacio Y estas escaleras al nivel del terreno Que sí que está un poco Está un poco el terreno arreglado Pero más o menos era así Si os dais cuenta Esta escalera, uno Escalera, uno Escalera Ya te digo yo que seguramente no fuera así Esto lo hice hace tres o cuatro meses No me acuerdo muy bien Pero bueno Continuamos por aquí En la zona alta No hay nada aparte de que he hecho esto No sé si esto estaba ya Esa parcela para hacer otro piso Pero creo que voy a tener que alargarla más Seguramente, no sé, no lo sé No quiero decir seguramente Porque seguramente iba a hacer algo ahí No he hecho nada Haré una carretera por aquí Haré un pueblo, mini pueblo Uy, madre mía, vaya gallo O más pisos de la ciudad Entonces, he empezado a hacer las zonas Esta zona va a ser la zona que os voy a enseñar ahora Es nueva No la dije cuando grababa los vídeos antes Es la zona unión O no sé Creo que va a ser unión Pero bueno Que hace unir la zona alta Con la zona residencial moderna Y la zona, el casco antiguo Zona residencial antigua Como queráis llamar, ¿vale? Los árboles están así Porque los quemé para hacer espacio Pero tengo que repasar toda la zona Y ya llegamos al puente este De al lado de la floristería Y ya vemos las primeras casas Son cuatro casas El total os voy a enseñar todas Esta, para mí, es la primera Y la que más me gusta ¿Vale? Son estilos modernos Esta tiene una piscina Tiene una habitación aquí Tiene la cocina, el comedor aquí Y aquí arriba tiene otra habitación ¿Vale? Paso de entrar bien Porque si no el vídeo va a durar Veinte minutos Y no es lo que quiero yo Continuamos Y luego al lado tenemos Otra casa Más pequeñita Pero también está bien Queda bien Normal Es bonita Es moderna Tiene piscina Y ya está Aquí tengo un pequeño rellano Que hay una estación de tren Hay de tren de metro Y ahí en el estadio Hay otra Estadio de fútbol sala Hay otra estación O sea, el metro Las dos estaciones Que están solo hecho el hueco No están ni decoradas ni nada Está una allí Y otra aquí Será la línea 1 Diría yo Luego aquí Aquí habrá una escuela Que el próximo vídeo Seguramente El próximo O el próximo Del próximo Será haciéndola Está hecha la estructura Será una, dos, tres, cuatro Más otro piso Ocho clases Y aquí vendrá el patio Del colegio No sé cómo lo voy a hacer Aquí hay otra casa Esta no me gusta mucho Pero no la voy a destruir Se va a quedar Y como no Tiene piscina Y una zona exterior Y por último Está, le falta decorarla Ah, y esta por cierto Está, por dentro Está decorada No, me dio pereza El día que la hice Y esta igual No está Incluso no están Ni los cristales puestos Pero me parece muy guapa Muy chula Se me recuerda La mansión Esta La mansión que hice En Yahoo City 1 Que era la casa más grande Creo que era más La mansión de los youtubers No sé cómo lo llamáis Vale Tiene aquí una zona De, como todas tienen Con hamacas La piscina Con una cascada Que va desde arriba De la casa Y la casa Pues tiene dos pisos Ya está No tiene nada más Mira, entramos por aquí uno Y por abajo el otro Son completamente iguales Diría yo Creo que sí Y ya está Nada más Luego La estación de tren Si os lo preguntáis Es una estación De tren A mí me parece No es No pinta mucho Con la Con la zona Donde está Pero tengo pensado Hacer Esta estación De tren Que es la nueva La estación nueva De Yahoo City Y aquí Si ya veis También el barrio Este está un poco Ya planificado Ya están un poco Los planos Donde van a ir Las casas y todo Aquí va a estar La zona Residencial antigua Donde estará El antiguo Ayuntamiento Y seguramente Por aquí Continúe la ciudad Seguramente Vale La ciudad Tengo pensado Que sea la capital Porque Antes de enseñaros Las dos cosas Que me parecen Más Más Chulas De las que he hecho Os quiero enseñar Donde va La estación de tren Vale Yo Al minecraft Yo tengo un hermano pequeño El cual juega Conmigo al minecraft Y muchas veces Yo jugaba a esto Vale Y él quería jugar conmigo Luego yo tengo otros mapas Con él Que paso de enseñar Porque no los voy a enseñar Porque son nuestros Pero Él quería grabar conmigo Claro Tiene Es pequeño Y no construye Igual que yo Sino que construye Sus cosas raras Vale Entonces Este tren Va por aquí Vale Llega Pasa por al lado De este pueblo Que no sé si lo mencioné Alguna vez Que es Bueno Sí que lo mencionó Pero no he dicho Cómo se llama Se llama Santa Arcilla Si lo queréis saber Vale Solo está hecho el ayuntamiento Nada más Y está la C1 Y la C2 La C1 va Desde Desde Dio City Hasta aquí Y continuará Hacia adelante Hacia Arcía del Valle Y hacia allí Está el pueblo De mi hermano El cual es Él construye cosas El tren Se mete por aquí Por el túnel Y Llega a la estación Del tren Que es de una vía Que hace El Junte de vías Que hace Que no tenga que tener Palanca Y yo liarme Si tú vienes recto Por aquí Al estar así La vía Va a seguir recto Y si vienes por aquí Se vaya así Vale Esta es la estación De una vía Aquí incrustada En la En la pared La entrada Me parece preciosa Pero ya podéis ver Las construcciones De ser mi hermano Pero bueno Al fin y al cabo Yo cuando era pequeño Seguramente Yo construía Sin deseo Lo único Que él Yo creo Que es mucho más creativo Porque al fin y al cabo Lo mío siempre es blanco y negro Y Él te hace una casa de madera Llamada La casa de los cerros Un momento Estoy lleno de cerdo No quiero abrigo mucho Vaya a ser Que se me escape Ni se enfade conmigo Luego a mí Esta casa Para la edad que tiene Me parece una Brutalidad A mí me parece Está bastante chula Para la edad que tiene Luego Este pueblo También tiene dos zonas La de baja Que es la principal Porque luego Él sigue la La carretera 2 Y aquí hay otra casa Ya está Eso es lo que tiene El pueblo de mi hermano Y Y ya luego Pues el tren Continúa por aquí Por aquí atrás Baja por aquí Se mete por aquí Pasa De hecho Aquí puse piedra Porque aquí había Enhojas de los árboles Y pasaba por la Encima de los árboles Y como que no Queda muy bien Aquí se vuelve A ver la vía De dos De dos De dos direcciones Pasa por un bosque Que está quemado Que lo tengo que retocar Y llega a otro pueblo Vale Un pueblo más Va a ser pequeño Pero va a ser costero Vale Pero claro Yo me he dado cuenta El otro día Que por aquí Habrá una zona Por ahí arriba Habrá otra zona Digamos que aquí Habrá dos o tres casas Pero súper chulas Y tiene mar Pero no tiene mar Es una bahía Un lago No sé lo que es Porque luego Tú vienes por aquí Y cerca A lo mejor La estoy cagando Pero cerca Aquí lo tienes Estadia City Entonces tengo pensado Que incluso Se comuniquen Las dos ciudades Que sean dos ciudades Separadas Pero Gracias Después Después de aquí La zona esta Residencial De siempre Digamos que Todo eso Si una expansión Que también hay Una expansión Pequeña por allá Y llegué Al pueblo este Que estoy hablando Que es como De la costa Que no sé Donde está Que creo que está aquí ¿Vale? Por aquí Que se comunique ¿Vale? Ya eso Ya lo veremos Como lo hago ¿Vale? Espero que a lo mejor Eso pueda tardar Dos años en hacerlo Después de ver Cuanto tardo En grabar un vídeo ¿Vale? Y ahora vamos a ver Las últimas dos cosas Que dicen malis Impresionantes Vamos a ver La primera Que sé que es un poco falso Porque yo creo que En la vida real Está prohibido esto Pero bueno Cine X Red Tengo pensado Que haya tres marcas De cine Cine X Red Y otra Que sean Las competencias A ver cuál es la mejor Y otra que sea Para los pueblos pequeños Y que no sea Tan importante Pero que tenga Una marca de cines Luego que haya Un pueblo Que no tenga Ninguna de esas tres marcas Y tenga el cine La paca Eso es otra cosa Pero es un cine Local de ese pueblo Aquí como que No hay muchas salas Sino que Creo que está prohibido Porque por Por seguridad Por si hay un incendio Y todo Que las salas de cine Están subterráneas Pero yo Como es mi mundo Son mis normas Son todo Pues lo hago Como me da la gana A mi Esta construcción Me parece muy bonita Hay tres salas Sala 1 Y sala 2 Estas salas Digamos que se van Alternando Entre las Las películas A lo mejor aquí Que es la grande A lo mejor en esta sala Pues dan Uncharted Mientras que en esta Dan la otra Que no sé Yo que sé Otra que esté ahora En el cine ¿Vale? Que esta ya es más pequeña Pero tampoco es tan pequeña Luego a lo mejor Luego dan aquí Uncharted Y la otra aquí Se van alternando ¿Vale? Y luego está la sala 3 Que es Enana ¿Vale? Es enana Pero Digamos que esta es como El para las Hay gente que le gusta Ver las series En series y películas En este caso películas En volumen original Si está en inglés En inglés Si está en francés Está en francés Pues aquí se están Se dan por la mañana O por el horario normal Las películas Volumen original Menos la de español Porque no tiene sentido Y por la noche Se dan las Dos películas Más listas Del día anterior O sea El cine está Directo por la noche Pero solo Esta sala Porque Abrir la grande No tiene sentido Porque no creo Que venga toda la gente Teniendo solo Cuatro casas Y ocho departamentos En la otra Zona No creo que Esto se vaya a llenar Teniendo en cuenta Que Los que viven ahora Ocuparían Solo una fila Un, dos, tres, cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Ya son Doce Pues a lo mejor Como mucho Como mucho Viviendo dos o tres personas En la misma casa Ocuparían esto Tres filas Pues contando que haya gente Que venga a ver Por la noche Sería en esta Y ya está Y por último Y no menos importante Bueno Por penúltimo Vale Que esto también No tiene nada que ver Es que el parque Ese natural Que hice Tampoco quiero enseñar Mucho de lo que hay ahí Que es lo que más Ya se ha visto un poco Es que el parque Ese natural Lo expandí un poco Sino porque Aquí está El estadio de futbol sala Aquí está el mirador Y empieza por aquí El parque El parque antes empezaba Solo por ahí Era por ahí De hecho creo que Es mucho más bonito Así Porque tú puedes Venir caminando por aquí Tienes aquí un puente Aquí el riachuelo Eso que había Llega hasta el río Cruzas por el puente De fogatas No sabes lo que me costó Apagar el fogata Así que quedará bien Y aquí tienes el parque Que casi que había antes Con el laguito ese Así que también sigue por ahí Y por último Y ahora sí No menos importante No es simétrico Me cago en Tú No, da igual Déjalo Tenemos Un estadio Pero no Estadio De 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 futbol sala Que tampoco Este estadio Para mí La grada que tiene Está muy chula Porque debajo Están los Bedejos de rollos Y Aquí está el estadio Puede parecer muy grande Pero Tampoco es una locura Entras por aquí Y tienes Para allá La boca 1 Y la 2 Y para allá La boca 3 Y 4 Y para adelante Solo tienes la entrada Para los jugadores Aquí tendrías los vestuarios Este es un ejemplo De vestuarios ¿Ve? Están de horas Y Aquí esto sería Un jacuji Aquí estarían Los baños Y aquí estarían Las duchas Y aquí En la zona De vestidores Supongo que Este será el local Porque es muy grande Para ser un nuevo visitante Y El jacuji Ese queda muy bien A lo mejor Ahí solo tiene Un jacuji El otro Lo está hecho Y Ahora saldremos al campo Y por aquí subes Y tienes la boca 1 y 2 ¿Vale? Y por el otro lado La boca 3 y 4 Por el otro lado No hay nada ¿Vale? Solo una cosa Bueno Vamos a entrar por la 2 Porque me da la gana Y Hay una baja en medio El campo Va a jugar Esta noche Y Estas dos gradas Son más altas Estas Estas más pequeñas ¿Vale? El campo normal Aquí tiene los Banquillos Aquí puedes saltar Error mío O sea Pero Como que no Va a venir mucha gente Aquí Y Ya está Aquí el foco este Que ilumina Nada O sea Iluminaba Estaba más iluminado El campo Sin esto Porque por el día Esto hace sombra Abojo por la noche Si que ilumina más Pero por el día Hace sombra ¿Sabes? Y por último También En el En el estadio Si vienes por aquí Tienes el acceso A la entrada De comentaristas A la cabina De comentaristas Ya está Y esto es todo Lo que he hecho Durante seis meses No he jugado Con nadie Como podéis ver O sea He jugado a lo mejor A lo mejor He tenido épocas De jugar dos semanas Solo a esto Y otras Estar un mes Sin tocarlo Puede ser Pero creo que ya Es que de hecho Yo creo que ya está Todo Solo el centro Con el estadio Y esto O sea Sin contar Lo que hay aquí arriba Que es el bloque de pisos Yo creo que todo esto Cuando tenga un poco más lleno Zonas por aquí Cosas por aquí Creo que ya superará Un tamaño A la temporada Dos de Dios City Las cosas El ayuntamiento Ya es que va a ser El ayuntamiento Y las cosas Son más grandes Y sobre todo Es que he intentado Que sea mucho más real No es real Para nada real Pero ¿Qué más comercios? Antes en la primera temporada Como he dicho Comercios Tenían los dos bares El museo Y el hotel Ya está No tenías nada más Lo demás eran casas Y tú Dime tú Donde encuentras En una ciudad Una casa En un árbol Sí En una Yo que sé En un No sé En el jardín No una casa Sí Pero una casa Casa a casa Que sea en el árbol No lo vas a encontrar En ningún lado A lo mejor En algún país Claro Sí Pero yo Aquí no Aquí no Pero aquí tienes Tres restaurantes Este La pizzería Este de la terraza Tienes un mirador Tienes dos estadios De fútbol Puestecitos Que también tenían Bueno Mira Los puestecitos También habían Una tienda de ropa Frutería Carnicería Pescadería Biblioteca Floristería Una granja Aquí Que era algo Que espero Hacer algo Como Como a lo mejor Este otro seis meses Sin grabar Y aquí no No haya nada Voy a ser más tonto Que yo que sé Y ya está O sea Tiene una escuela Cosa que la otra Ni de coña tenía Ya está Tiene cine Las cosas están Hay muchas cosas menos No sé porque aquí Faltan dos bloques Pero ahora los pondré Las cosas están Menos Hay menos cosas De momento En el mismo espacio Que hay Que en la anterior temporada Pero creo que están Mucho mejor hechas Mucho más Pensadas Sí que es verdad Que normalmente Los campos de fútbol Salas están techados Son pabellones Pero bueno Este pues me daba La gana hacerlo así Y ya está Puede ser que a lo mejor En un futuro Hago reformas En este campo Y lo tape entero Como una cápsula No lo sé Puede ser Ya veremos Tiempo al tiempo Sí, sí Tiempo al tiempo Es lo que esta serie Que a lo mejor Lleva activa más de El canal Lleva las seis meses Pero a lo mejor Lleva activa más A lo mejor Con este mapa Llevo más de un año Y tengo Nada hecho O sea Me dejo de rollos Y hasta el próximo vídeo Que seguramente A lo mejor Es haciendo los vestuarios De aquí O haciendo la escuela No sé Los próximos dos vídeos Se van haciendo eso Espero que os haya gustado Si es así En darle like Suscribiros al canal Y ya está Y intentaré No estar otros seis meses Sin grabar un vídeo Al menos Solo uno o dos Hasta la próxima Adiós